¡Hola! En esta cápsula voy a presentarles un libro que creo debería estar en boca de todos, pasando de mano en mano, que debería estar en las bibliotecas, especialmente en las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. Su título es Tengo 14 años y no es una buena noticia, escrito por la francesa Jovitec, ilustrado por Jimena Stivalis y traducido por Citlaly Rodríguez Mendoza, editado por El Naranjo. Ya desde el título podemos percibir que nos enfrentaremos a una historia difícil y dolorosa. Efectivamente, esta es la historia de Effie, una joven que regresa a su pueblo durante el periodo de vacaciones escolares. Ella, además de hermosa, es inteligente y la única en la localidad que ha estudiado hasta la secundaria, por lo que ha tenido que ir a vivir con su tía a la ciudad. Durante su viaje de retorno, piensa en lo que le han dejado sus estudios, la posibilidad de algún día ser ingeniera para poder modernizar su pueblo. Piensa en la confianza que le tiene su maestra, tanta que le ha regalado una linterna para que pueda leer por las noches y le ha prestado unos libros. Pero tan solo llegar al pueblo se da cuenta que algo ha cambiado, que todo el mundo la trata diferente, que la cuidan y vigilan con celo, especialmente los hombres de su familia. Su madre le entrega un vestido nuevo que marca su entrada al mundo adulto. Effie tarda en entender que en ese mundo adulto ya no habrá más estudios, sino un matrimonio con un nombre mucho mayor que ella, un matrimonio acordado por su familia. Obviamente Effie se siente traicionada. Su madre estaba orgullosa de su desempeño escolar y apoyaba que siguiera estudiando para que no viviera su misma vida. Siempre embarazada, siempre trabajando, siempre cansada. Effie sabe por un lado que el matrimonio forzado es ilegal en su país, pero también sabe que es una tradición prácticamente incuestionable en su tiempo. Y que de ser desobedecida, ella y su familia podrían padecer consecuencias desastrosas, pues las mujeres son depositarias del honor de la familia, por lo que sus cuerpos y sus destinos no les pertenecen, sin importar lo que puedan pensar o sentir. Pero nuestra protagonista no se conforma. Busca maneras de escapar de su destino. Y cuando esto parece imposible, encuentra refugio, evasión y fuerza en la poesía. Ya no voy a abundar en la trama del libro, pues vale mucho la pena conocer la historia de Effie y cómo se entreteje con la de sus amigas, con la de su hermano, con la de su madre. La voz que escuchamos durante todo el libro es la de Effie. Effie. Ciertamente es la voz de una chica refinada, culta, amante de la poesía, por lo que hasta los pasajes más difíciles y crudos están expresados con metáforas potentes, pero desbordantes de sensibilidad, que tienen muy buen complemento en las ilustraciones y el diseño del libro. Desafortunadamente, la historia de Effie es la misma que viven millones de niñas en diferentes países, incluso en el nuestro. Pero como la misma Effie deja ver, el detalle de las cifras es un dato sin sentido para quien no vive o está cerca de situaciones como esta. Es necesario dar nombre y rostro a cada historia, hacer que el mundo conozca a estas niñas y jóvenes. Es necesario que los gobiernos actúen, es vital que las comunidades y pueblos cambien, que no se sigan escudando en que el matrimonio forzado es una tradición, pues esta condición de esclavitud e indefensión de las mujeres solo perpetúa la pobreza de las comunidades. Espero que esta cápsula les mueva un poco la curiosidad para buscar el libro, pues además de tratar un tema importante desde el punto de vista sociológico, es una pieza literaria valiosa, digna de ser compartida y discutida. Esto es todo por hoy, me encuentran en Facebook como Rosario Calvillo. ¡Hasta la próxima! ¡Las Gaviotas!